Hola museonautas, ¿listos para la siguiente aventura? El día de hoy vamos a continuar recorriendo el Museo de la Revolución, pero vamos a ver una exposición que no nos dio tiempo de visitar en el video anterior. La exposición que vamos a ver se llama Libertad Encarcelada de Ricardo Flores Magón. Es un homenaje a hombres y mujeres que han dado su vida por el pueblo y para quienes las rejas no han sido los límites de sus ideales. Esta exposición fue colocada a finales del 2022 para conmemorar 100 años de la muerte del periodista Ricardo Flores Magón. Se realizó un homenaje museográfico que pretende dialogar con las ideas libertarias internacionales y locales que se gestaron a mediados del siglo XIX y se consolidaron ya entrando al siglo XX. Esto con el fin de mostrar la repercusión de este pensamiento en la construcción de un movimiento ácrata en México en el que Flores Magón fue el bastión ideológico. En esta exposición veremos los orígenes de la anarquía tanto internacionalmente como en México. Después veremos la importancia de la prensa como elemento de difusión de ideas de una red libertaria mundial. Después veremos la relevancia del arte y la cultura como dispositivos de difusión de ideas. Después veremos el capítulo del pensamiento libertario originado desde el presidio y finalizará con la visión actual del discurso de diversos movimientos ácratas locales e internacionales. Las infografías que vamos a ver de cada una de las piezas son un poquito largas entonces si las quieren leer a detalle yo les sugiero que pausen el video. Joseph Proudhon nació en Francia, era de familia artesana caída en la miseria. Este fue muy reconocido porque se opuso a todo sistema socialista y comunista que denunció como autoritarios. La propiedad que no deriva del trabajo propio introduce la desigualdad. Esta debe eliminarse y a este efecto los socialistas y comunistas introducen la autoridad. Pero con la autoridad se elimina la independencia. Esta se consigue solamente en un estado de completa libertad lo cual requiere un sistema de organización que echa por la borda del estado. Se instaura de este modo el anarquismo equivalente a la sociedad libre. ¿De dónde viene la anarquía? En la década de 1850 Joseph Proudhon en Francia y Josia Warren en Estados Unidos comenzaron a discutir sobre qué era el anarquismo a partir de la crítica de las doctrinas utópicas socialistas. Proudhon se denominó a sí mismo anarquista por lo que es considerado por algunos como el fundador de las teorías anarquistas modernas. Este pensamiento se difundió rápidamente de manera global principalmente por un fenómeno llamado internacionalismo políglota. Su principal característica fue el dominio de un lenguaje internacional utilizado por un número significativo de intelectuales y militantes de diferentes naciones. La recepción y discusión del anarquismo se realizó entre las distintas comunidades políglotas de trabajadores migrantes y exiliados políticos por todo el mundo. El internacionalismo se consolidó durante el proceso de la mundialización temprana en donde el capitalismo se cimentó a partir del desarrollo de nuevas tecnologías como el telégrafo, que apresuró los contactos, el buque de vapor, que posibilitó grandes migraciones, el ferrocarril, que aminoró los tiempos de transportación de zonas continentales y la creación de la Unión Postal Universal, que aceleró enormemente el flujo e intercambio epistolar de revistas, periódicos, fotografías y libros. Cuando clubes liberales mexicanos emprendieron su exilio hacia Estados Unidos, sobre todo quienes eran parte del partido liberal, participaron en la vida y cultura políticas de este internacionalismo. Los liberales se integraron a este, principalmente su núcleo libertario. Librado Rivera, Ricardo y Enrique Flores Magón estudiaron de manera sistemática en St. Louis, Missouri, las obras de teóricos anarquistas en las bibliotecas particulares y colectivas de las distintas nacionalidades exiliadas en esta ciudad. Los liberales constituyeron sus vínculos más fuertes con revolucionarios rusos y españoles, motivados por el apoyo del movimiento revolucionario ruso y la difusión de los escritos teóricos de Prieto Kropotkin. Y se empezaron a gestar vínculos entre partido liberal con diversos grupos de exiliados en Estados Unidos, iniciando un tejido de redes políticas e intelectuales con anarquistas de todo el mundo. Esos tubos que ven, estaban reproduciendo canciones anarquistas, pero como ese día la sala no estaba abierta para todo el público, no todas las canciones sonaron. Aquí tenemos la historia tanto nacional como internacional. En 1864 surge la Asociación Internacional de Trabajadores o Primera Internacional, que fue fundada en Londres el 28 de septiembre. Lo hicieron en este sitio porque durante la segunda mitad del siglo XIX, Inglaterra se consolida como la mayor potencia mundial y Londres, su capital, en el centro neurálgico del mundo. Luego en 1871, del 18 de marzo al 28 de mayo, los artesanos y obreros de la ciudad, orientados por ideas socialistas, toman la ciudad por 71 días y toman un gobierno comunal y un ejército. En 1873 se da la Revolución Cantonal, que fue una insurrección que tuvo lugar durante la Primera República Española entre julio de 1873 y enero de 1874. Sus protagonistas fueron republicanos federales, que querían instaurar mediante la república, que querían instaurar inmediatamente una república, sin esperar a que las Cortes Constituyentes elaboraran y aprobaran una nueva constitución. En 1868 el presidente Andrew Johnson estableció una jornada de 8 horas para los trabajadores en Estados Unidos, pero algunas ciudades se rehusaron a implementarlas. En 1886 miles de trabajadores en Chicago, concientizados por las células anarquistas y sociales, que llegaron a América mezclados con millones de trabajadores migrantes europeos, organizaron una huelga de la fábrica McCormick a la que le exigen que se respete la jornada de 8 horas. Pero ante su negativa, el 4 de mayo se convoca a una manifestación, la revuelta de Haymarket, pero termina con 38 muertos y cientos de heridos. El sistema judicial determina que 5 trabajadores sean condenados a la horca y 3 a prisión. Estos 8 pasarán a la historia como los mártires de Chicago. En 1889, la Segunda Internacional se inaugura en Londres. Aquí existían diferencias ideológicas entre anarquistas y marxistas, pero se terminaron 4 años después, en 1893. En ese año son expulsados anarquistas, cediendo la orientación política de la Segunda Internacional a la corriente marxista. Pero el inicio de la Primera Guerra Mundial detonó el fin de este segundo intento internacionalista. La clase obrera se sintió más atraída por sentimientos nacionalistas que por la solidaridad internacional. Ahora vamos con la historia de México. En 1861, en la segunda mitad del siglo XIX, diferentes gobiernos mexicanos estimulan la inmigración europea. Por esa razón llega Plotino Roda Catani, introductor del pensamiento anarquista en México. Quizá fue el primero en publicar el manifiesto del Partido Comunista. En Chalco, se funda la Escuela del Rayo y del Socialismo donde se enseña a leer y a escribir a todos los que se acercan. En ese mismo año publica la Cartilla Socialista, que es considerada la primera publicación en México de una obra del socialismo. En 1871, Plotino funda La Social, una organización política de inspiración vacunista que llegó a tener 62 células en todo el país. Se discutían temas como el municipio libre, igualdad salarial, cooperativismo, reducción de jornada laboral, entre otros temas de raíz social. En ese mismo año, en agosto, participa en la formación del Gran Círculo de Obreros en México y aquí se formó el primer grupo de anarquistas mexicanos, como Sala Costa, Julio López Chávez, Santiago Villanueva, Hermenegildo Villavicencio, Juan Villarreal, Rafael Pérez, Benito Castro, Pedro Ordóñez y algunas mujeres como Jesús Zabaladez, Francisca y Soledad Sosa y Esther Fragoso. En 1873, nace Ricardo Flores Magón, el 16 de septiembre, en San Antonio del Oxotitlán, Oaxaca. En 1877, nace su hermano, Enrique Flores Magón, el 13 de abril, en Teotitlán del Camino, Oaxaca. En 1884, Plotino traduce al español el manifiesto del Partido Comunista y lo difunde a través del periódico que él fundó, El Socialista. En 1885, la prensa de oposición continúa su crítica al gobierno de Díaz a pesar de que recibían amenazas, multas y encarcelamientos. Destacan figuras de Joaquín Clausel, Enrique Chavarrí y Ricardo Ramírez. En 1892, se publica el primer número de El Demócrata, periódico de oposición que funda Joaquín Clausel. Ahí inician los hermanos Flores Magón como correctores de pruebas. Ricardo Flores Magón y su hermano participan en protestas estudiantiles contra la tercera reelección de Díaz, pero la policía los captura y los ingresa a la cárcel de Belén. En 1893, en Chihuahua, Filomeno Mata y Santana Pérez publican un manifiesto para solidarizarse con la rebelión de Tomochik en la Sierra Tarahumara, que se levantaron contra el abuso de los caciques locales, pero la protesta fue reprimida por el ejército federal. En ese año, Flores Magón colabora en el periódico El Demócrata. Alexander Bergman es de origen lituano. Este y su compañera sentimental Goldman se convirtieron en activistas al implicarse en la campaña a favor de la liberación de los hombres que fueron apresados en el atentado con bomba que hubo en la revuelta de Heimerker en 1886 en Chicago y ahí fueron estrechamente vinculados al movimiento anarquista. Ricardo Flores Magón y su hermano fueron arrestados en Dakota del Norte el 18 de febrero de 1916, acusados de depositar material documental en el correo de Estados Unidos en referencia a unos artículos publicados en octubre y noviembre de 1915 en los cuales criticaba la política de Venustiano Carranza. El 19 de febrero fueron declarados presos y la corte fijó una fianza de 3 mil dólares a cada uno. Permanecieron prisioneros hasta agosto de ese año cuando un comité para promover su libertad impulsado por Emma Goldman y Alexander Bergman consiguió reunir el dinero de la fianza. Este hecho evidencia una de las características del anarquismo que es apoyo mutuo. Entre los movimientos anarquistas internacionales destacan los sucesos de la campaña militar impulsada por el Partido Liberal Mexicano al norte de Baja California del 29 de enero al 22 de junio de 1911 que sabemos fue en el contexto de la Revolución Mexicana. Los rebeldes se enfrentaron a las fuerzas del régimen de Díaz y más tarde a las del gobierno provisional de Francisco León de la Barra apoyado por grupos maderistas. Esta rebelión fue planeada por la Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano desde Los Ángeles California con el fin de crear un espacio territorial liberado y de orden libertario en México como base para extender una revolución social al resto del país. Entonces al mismo tiempo que en Baja California grupos libertarios dieron batalla en menor medida en otros estados como Sonora Chihuahua Coahuila entre otros. El control de la península de Baja California era estrategia de rebelión del Partido Liberal. Era parte de un plan de contingencia en caso de sufrir derrotas en los estados del norte el cual suponía menor fuerza que las guarniciones federales de la zona de tal manera que sería fácil tomar plazas y ganar tiempo para reorganizar el ejército liberal. La campaña inicia el 29 de enero de 1911 cuando cerca de 30 rebeldes guiados por José María Leiva y Simón Bertolt junto a un grupo de residentes entre los que se encontraban Margarita Ortega y Natividad Cortés. Ni Flores Magón ni ningún otro miembro tuvieron intenciones filibusteras solamente buscaban fundar una organización comunitaria. Muchas ideas que permeaban a principios del siglo XX en escuelas eran tomadas de la filosofía occidental en la preparatoria a la que asistió Ricardo Flores Magón se enseñaba el conocimiento con base en los principios del materialismo positivo de Comte que hacía de la observación y de la experiencia sensible la esencia misma del conocimiento. En 1892 cuando Ricardo asistió a la Escuela Nacional de Jurisprudencia se daba a conocer el materialismo positivo de Spencer que pone énfasis en la supervivencia del más apto y en la no intervención política. En 1903 Flores Magón había leído las obras de Proudhon Bakunin Kropotkin Malatesta y Marx que estaban a su disposición en la biblioteca de su correligionario Camilo Arriaga. Los diversos títulos de esta selección dan cuenta de la formación de los hermanos Flores Magón libros de texto y novelas significativas de su educación académica. Llama la atención su interés por la historia novelada de corte romántico donde las figuras del bien y el mal se encuentran delimitadas. Se percibe una marca de empatía hacia personajes oprimidos víctimas de la violencia y el poder como el emperador Moctezuma que se presenta en la relación sobre la historia de la conquista de México de Prescott o los campesinos californianos de la obra de Norris en este mapa podemos ver algunas de los periódicos y revistas de anarquismo más importantes en cada uno de los países por ejemplo en México teníamos los periódicos Regeneración de 1900 a 1918 y El Hijo del Aguisote de 1885 a 1903 en Estados Unidos había publicaciones como Brazo Cerebro Cultura Obrera y El Despertar Costa Rica estaba el periódico Renovación en Panamá está El Único que se sumó a las campañas internacionales a favor del Partido Liberal Mexicano en Chile está el periódico Luz y Vida en España Bandera Social Escuela Moderna Revista Blanca en Uruguay Los Tiempos Nuevos que también se solidarizó con el Partido Liberal Mexicano promoviendo colectivos mitines y conferencias a favor de regeneración con esto podemos ver que efectivamente el Partido Liberal Mexicano fue muy conocido internacionalmente en Argentina tenemos Acción Obrera Ideas y Figuras La Protesta entre otros La fotografía muestra a 14 anarquistas españoles que fueron detenidos por la policía en la ciudad de Nueva York bajo sospecha de estar involucrados en un complot para matar al presidente Woodrow Wilson sin la infografía pausa en el video podrán leer el nombre de cada uno de ellos así como su ocupación a los pies de la fotografía efectuada al momento de la captura destacan una serie de maletas las cuales serán usadas para distribuir clandestinamente los diarios ácratas a diversas partes del mundo sobresalen de las maletas el diario el corsario y tierra y libertad este último dirigido por francisco Urales existían diversas estrategias para enviar los seminarios a su destino por ejemplo Ricardo Flores Magón para distribuir regeneración utilizó valijas diplomáticas en tiendas de forma clandestina en tren a lomo de mula en costales y en anuncios escritos en el propio diario en la revolución mexicana el teatro destaca como un instrumento que contribuyó a difundir las desigualdades sociales del pueblo ejemplo de ello es una obra conocida como tierra y libertad realizada por Flores Magón en 1916 en ella el escritor revolucionario describe la situación social imperante en México a principios del siglo XX está escrita en un lenguaje sencillo ya que el propósito fue presentarla a todo el público se estrenó el 30 de diciembre de 1906 en el TMA Hall de la ciudad de los ángeles el reparto estuvo integrado por el círculo más cercano a Flores Magón si pausan en la infografía van a ver a detalle cómo estuvo el reparto la presentación fue todo un éxito cerca de 500 personas asistieron a presenciar la obra teatral a esta primera puesta en escena le sucedieron unas cuantas más registrando un éxito total se llevó a cabo una segunda representación en el mismo teatro el 7 de abril de 1917 el 11 de septiembre de ese año se presentó en el poblado de Morency Arizona como conmemoración del aniversario de la huelga Morency Clifton en septiembre de 1917 se presenta por primera vez en México en Matamoros Tamaulipas se ha relacionado el cuadrado negro como bandera negra de los anarquistas si bien Malevich dejó escrito que esta obra era una referencia a su propia muerte sin duda no podría dejar de pensar también en lo que para él significaba el cuadrado negro cuando escribió en la medida en que la bandera negra anarquista se contiene en la idea de la liberación de la personalidad como algo aislado y único esta encuentra su mejor expresión sobre el blanco como substancia sin diversidad inmutable en todos los aspectos Malevich hizo al menos cinco versiones hoy en día se conservan cuatro la primera fue hecha en 1915 y se encuentra en la galería Tretiakov de Moscú además posee la cuarta versión de 1929 la segunda versión en 1915 ya se dio por perdida la tercera de 1924 se halla en el museo ruso de San Petersburgo y la que se cree última de 1930 a 1932 ingresó en el museo de Hermitage en 2002 además de ser artista plástico también publicó una serie de ensayos en la revista Anarquía en 1918 bajo el pseudónimo de Antti la gráfica el teatro la literatura el cine y la música fueron dispositivos artísticos de los cuales los anarquistas hicieron uso para difundir sus ideas la gráfica inserta en la prensa tuvo la función de propaganda política de fines pedagógicos y de crítica de acontecimientos o personajes específicos la mayoría de los periódicos fueron ilustrados cada gráfico tenía calidad de factura por la técnica el trazo la composición y la simbología que se usaba su primordial tarea era representar complicados conjuntos de ideas y sentimientos hacia un objetivo del pensamiento anarquista con el fin de llegar a una sociedad que permitiera disociar al arte de la economía y asociarlo con la vida colectiva en el caso del teatro se desarrollaron dos aspectos importantes por un lado se hizo visible el proyecto anarquista para todo el mundo sin ningún tipo de distinción por otra parte las obras se convirtieron en un vivido ejemplo de acción y solidaridad libertaria pues sus autores eran grupos de aficionados con escasos medios que escribían sus propias obras y durante las funciones realizaban colectas dedicadas a ayudar a los presos o huelgas era un teatro hecho por el pueblo y para el pueblo la música también fue usada como medio de propaganda de ideas políticas así como libertarias desde el siglo XIX músicos y compositores de ideas anarquistas compusieron diversas canciones o himnos que son un elemento identitario de este movimiento muestra de ello es Hijos del Pueblo canción popular relacionada con el movimiento obrero desde 1864 cuando fue presentada en la primera internacional en las páginas centrales de la edición especial de Regeneración se encuentra una ilustración del artista catalán Fermín Sagrista misma que fue anunciada números antes el cuadro representada misma que fue anunciada números antes de esta manera el cuadro representa la revolución social encabezada por tres genios de los bravos revolucionarios de México que con la audacia que les caracteriza a esos valientes abren vía liberal anarquía en la parte superior de la insignia de la revolución social lo adornan los retratos de los miembros de la Junta del Partido Liberal Mexicano quienes como sabemos están en la bastilla de la isla Macneir Wash bajo las garras del capitalismo yanqui esta descripción hace que el lector imagine la fuerza del contenido de la ilustración una composición sobria de elementos clásicos en la que abundan los elementos simbólicos por ejemplo las tres mujeres del centro que llevan banderas una de tierra y libertad y un grillete liberado la segunda la bandera diciendo paso a la revolución y una antorcha la última la del ideal y un laurel el amanecer del fondo en la parte superior un libro iluminado con los títulos de las obras de Malatesta Kropoktin Anselmo Lorenzo Malato y Tarrida de Mármol en las esquinas los de Bacounin Ibsen Reclusipraxedis G. Guerrero enmarcado a los costados antorchas con las palabras Lumen y Veritas cerca la llama la razón es la fuerza y la igualdad libre es la fraternidad por el centro Progresus y Sarpienta en la base más abajo se lee la verdad es de todos y la tierra es fecundada para todos en la parte inferior se ve un tintero con una pluma atravesada y las palabras evolución y revolución en su discurso final de la película El Dictador Charles Chaplin manifestó su comprometido pensamiento progresista y volvió a hacerlo en la película Un Rey en Nueva York pero esa vez con un discurso puesto en boca de su hijo Michael que interpreta al niño Rupert esta película Un Rey en Nueva York fue escrita dirigida y protagonizada por el propio Chaplin se estrenó en 1957 y fue producida en Europa residía ahí desde 1952 porque se había exiliado de Estados Unidos tras una serie de problemas políticos que lo involucraban con el comunismo en la década de los 50 los norteamericanos veían comunistas anarquistas mazones y destructores de su estilo de vida por todos lados por lo que el senador McCarthy promovió una entre comillas cacería de brujas la película fue exhibida en los Estados Unidos hasta 1973 se trata de una comedia aerada y ácida con la que Chaplin se atreve a exponer a través de la sátira y la burla la paranoia e intolerancia política de los Estados Unidos en los años de la guerra fría paranoia que también se vivía en el contexto de la primera guerra mundial para ello se vale de las aventuras de un rey que obligado a exiliarse a causa del estallido de una revolución llega a Estados Unidos completamente arruinado invitado a hablar en una escuela progresista se encuentra con Rupert de 10 años editor del periódico escolar que le hace un firme alegato anarquista aquí se supone que debería verse la película pero ese día estaba apagada por lo mismo de que la sala no estaba abierta para todo el público en el piso más alto del antiguo palacio de los condes de Santiago de Calimaya hoy museo de la ciudad de México se ubica una joya escondida el estudio de Joaquín Clausel que nació en 1865 y murió en 1935 aquí plasmó en las paredes cientos de pinturas con distintos motivos y figuras como rostros humanos y seres mitológicos en este espacio hay dos referencias que hacen alusión al activismo de Clausel que es bien conocido y que nace en los primeros meses de 1892 cuando Díaz preparaba su tercera reelección por lo que surgió un movimiento estudiantil de oposición formado principalmente por alumnos de las escuelas de jurisprudencia y preparatoria Jesús Flores Magón con 20 años y su hermano Ricardo de 17 también participaron el líder era justamente Joaquín Clausel también hay dos referencias libertarias escondidas también en su estudio hay dos referencias libertarias escondidas entre los múltiples trazos del artista por un lado la representación de dos personajes que llevan cada uno de ellos banderas destacando el que porta la bandera anarquista con sus colores representativos rojo y negro por el otro el busto de una mujer vendada de los ojos que en la parte superior se anota una palabra que hace referencia a lo que todo libertario aclama justicia la pieza está al final de esta exposición la música a lo largo de los años ha sido bandera de lucha de diversos movimientos sociales estas han existido desde el siglo 19 los temas más conocidos son a las barricadas e hijos del pueblo los cuales han sobrevivido hasta nuestros días convirtiéndose en auténticos himnos de anarquismo y siendo versionadas innumerables veces hijos del pueblo es una canción popular relacionada con el movimiento obrero especialmente de inspiración anarco sindicalista parece que este himno es obra del periodista Rafael Caratala Ramos se presentó en 1885 en la sección de música revolucionaria del primer certamen socialista organizado por el centro de amigos de Reus perteneciente a la primera internacional que se desprecian y resistencia es un mundo de penas antes de clavo prefiere morir esos burgueses asas y bonitas que así desprecian la humanidad serán barridos por los anarquistas al fuerte grito de libertad rojo peñón no más sufrir la explotación ha de sucumbir levántate pueblo leal al grito de revolución sufrir sufrir indicación no hay que pedir solo lo no la podré exigir nuestro papel lo romperá torpe burgués atrás atrás corazones obreros que laten por nuestra causa felices serán si entusiasmados y unidos combaten de la victoria palmo tendrá los proletarios a la burguesía han de tratarla con altivez y combatirla también a porfía por su malvada estupidez rojo pendón no más sufrir la explotación ha de sucumbir levántate pueblo leal al grito de revolución social vindicación no hay que pedir solo la viola podré exigir nuestro papel burgués no romperá torpe burgués atrás atrás brazo cerebro fue una revista ácrata editada por el anarquista catalán Jaime Vidal en Nueva York aquí presentaba ilustraciones creadas por Anselmo Lorenzo en varias de las portadas aparecen dos hombres desnudos de perfil mirándose frente a frente uno de ellos porta una antorcha y el otro herramientas de trabajo al centro destaca un gran libro en segundo plano y al fondo una estrella que ilumina el texto plasmado en las páginas del tratado en la anarquía cada individuo es el centro del universo con derecho positivo a su desarrollo en las páginas internas hay ilustraciones de diversas temáticas como religión matrimonio explotación de trabajadores luchas sociales internacionalistas y enseñanza aspecto que tenía el objetivo de visibilizar el origen de la explotación de los obreros a nivel mundial todas las ilustraciones tenían una relación intrínseca con el anarquismo del siglo XX donde la filosofía política o social donde la filosofía política o social que hicieron suya fue de oposición en donde la filosofía política o social que hicieron suya fue de oposición y la abolición del estado entendido como monopolio de la fuerza por extensión también al rechazo del gobierno político y de la autoridad considerada impuesta por la fuerza sobre el individuo por considerarlos innecesarios o nocivos también se evidencia la crítica sobre la relación de los individuos con la sociedad de su época que indudablemente se realizaron con el objetivo de promover el cambio profundo hacia una futura convivencia entre los pueblos del mundo la prensa fue un elemento fundamental para que la red internacionalista anarquista se organizara y se expandiera cumplió la función de propaganda y educación en sus páginas muchos obreros se familiarizaron con los principios los símbolos los imaginarios y las liturgias de la cultura política anarquista se impregnaron de un discurso y un lenguaje que imaginaba una futura sociedad justa y libre que habría de surgir de las ruinas de la corrupta y despiadada sociedad del momento una de las principales actividades de cualquier grupo anarquista era editar su periódico e intentar conseguir suscriptores eso me suena muy parecido ahora a youtube desde sus páginas la prensa acrata convocaba a participar en un mundo cultural alternativo que desafiaba al burgués con actos muy diversos como mítines de protesta para juntar dinero y pagar fianzas de compañeros detenidos conferencias veladas artístico-literarias fiestas conmemorativas y conciertos que les unían de un sentimiento de pertenencia a una misma comunidad en la prensa se evidenciaba claramente los vínculos entre organizaciones acratas que a pesar de la distancia lograron emprender campañas de apoyo a grupos o activistas que lo necesitaran entre ellos encontramos al anarquista catalán Pedro Esteve sindicalista y editor de la prensa obrera residente en Nueva York que publicó varios artículos de y sobre Ricardo Flores Magón en sus semanarios cultura proletaria y cultura obrera de la misma manera en el periódico Regeneración se logra ver el apoyo a diferentes causas como la nota La Libertad en Rusia en donde los editores juzgaron que el tiempo de la monarquía rusa llegaba a su fin con la aparición de un movimiento libertario podemos ver que continuamente se incrustaban crónicas de los corresponsales en varios países y había colaboraciones de autores de muy diversas procedencias que daban cuenta de la actividad anarquista en Europa y América a pesar de sus distintos contextos sociales en otras palabras se apoyaban tanto que además de defender los ideales del país en el que vivían también apoyaban y defendían los ideales de otras partes del mundo Praxedis Guerrero nació cerca de la Sierra de Lobos en Guanajuato en 1882 fue hijo de una familia de hacendados burgueses pero a pesar de ello muy pronto se dio cuenta de la desigualdad social que imperaba en México en 1904 migró a Estados Unidos en donde trabajó como obrero y este hecho afinó su sensibilidad y le permitió definir su posición política años más tarde del otro lado de la frontera conoce de las condiciones de precariedad laboral que tenían lugar en las minerías y fábricas en las que trabajó y se decidió unir al partido liberal mexicano que aunque al principio fue de tipo colaborativa al ser corresponsal en estados en 1906 se uniría formalmente entablando relación con los hermanos Flores Magón Lázaro Gutiérrez de Lara y reafirmando la que tenía con los hermanos Arabia editó junto con su compañero y amigo Francisco Manrique el periódico de oposición Punto Rojo también colaboraría en otros periódicos como Revolución y junto a los hermanos Flores Magón en Regeneración y en el periódico revista Satírica el hijo del Aguizote participó en diversos levantamientos en los años de 1906 1908 y 1910 en Chihuahua el 29 de diciembre de 1910 el partido liberal mexicano llegó a Janos Chihuahua para tomar el lugar pero durante las acciones una bala perdida le quitó la vida a los 28 años en 1892 cuando Díaz preparaba su reelección surgió un movimiento estudiantil de oposición ya hemos visto que su líder era Joaquín Cláusel y que ahí participaron Jesús Flores Magón con 20 años y Ricardo de 17 marcharon el 7 de abril de San Fernando a la Alameda en su discurso Cláusel fijó la vocación democrática del movimiento nosotros no aceptamos el principio de la reelección nos opondremos a todas las tiranías los estudiantes se aliaron con una organización obrera el Club Soberanía Popular para establecer un comité antireeleccionista para oponerse a las aspiraciones de Díaz el gobierno reprimió con lujo de violencia las manifestaciones que siguieron arrestaron y encarcelaron a todos los integrantes el 20 de mayo Jesús y Ricardo Cláusel y otros estaban presos en la cárcel de Belén consumada la reelección salieron libres y emprendieron la publicación al año siguiente del periódico El Demócrata órgano de la juventud de una generación que reclama audazmente su derecho a prosperar El 5 de febrero de 1913 los redactores de El Hijo del Aguizote realizaron una especie de performance en sus oficinas ubicadas en Concheras número 3 hoy República de Colombia en la Ciudad de México para celebrar el aniversario de la Constitución de 1857 que consistió en representar el papel de deudos colgar crespones fúnebres y salir al balcón del taller de la imprenta con un cartel que decía La Constitución ha muerto acompañada de un moño negro esta intervención fue realizada porque para los redactores de este periódico la Constitución democrática laica y que garantizaba la libertad de expresión de los ciudadanos era letra muerta bajo un régimen como el de Díaz el cual gobernaba despóticamente en la fotografía aparecen Francisco Pérez Fernández Santiago de la Hoz Manuel Sarabia Benjamín Millán Evaristo Guillén Gabriel Pérez Fernández Juan Sarabia Antonio Díaz Sotoigama Rosalio Bustamante Tomás Sarabia y los hermanos Ricardo y Enrique Flores Magón El 11 de noviembre de 1911 Ricardo Flores Magón hace alusión a un hecho sin duda significativo dentro de la historia del movimiento obrero mundial los mártires de Chicago nombre que se relaciona con la revuelta de Haymarket que se llevó a cabo inicios de mayo de 1986 consistió en una serie de protestas de obreros para reivindicar la jornada laboral de 8 horas durante una manifestación el dirigente sindical Rudolf Schnaubelt lanzó una bomba a la policía que intentaba disolver el acto esto desembocó en un juicio calificado de ilegítimo y deliberadamente malintencionado hacia 8 trabajadores anarco-colectivistas y anarco-comunistas donde 5 de ellos fueron condenados a muerte uno de ellos se privó la vida antes de ser ejecutado y otros 3 fueron recluidos estos fueron denominados mártires de Chicago por el movimiento obrero en su discurso Flores Magón dijo la burguesía nunca ha de dar si un movimiento contra ella toma proporciones que constituyan una amenaza por pacífico que sea ese movimiento por tranquila y serenamente que sea conducida la contienda cuando esta amenaza llegara a un punto en el que la burguesía de acuerdo con el gobierno fabricara un proceso y las cabezas de los más dignos de nuestros hermanos caerán por tierra a los golpes de las hachas de los verdugos eso fue lo que pasó en Chicago el 11 de noviembre de 1887 cuando se consumó la ejecución de los mártires de Chicago la prensa anarquista después de la primera internacional se validó de todas las formas de difusión escrita libros folletos revistas periódicos diarios seminarios mensuarios anuarios etc no existe un patrón de análisis aplicable a toda la prensa libertaria debido a su gran cantidad de estilos tendencias ideológicas objetivos particulares regularidad tirada o calidad gráfica algunas publicaciones han tenido una duración centenaria mientras que otras han sido editadas solo un número la prensa escrita anarquista ha sido el principal medio de propaganda de las ideas libertarias en algunos países ha alcanzado dimensiones extraordinarias como es el caso de Francia en la fotografía vemos un repartidor del periódico Golustruda que traducido al español es la voz del trabajo fue un periódico anarcosindicalista de Rusia fue fundado por exiliados rusos en Nueva York en 1911 y se mudó a Petrogrado durante la revolución rusa de 1917 cuando sus editores aprovecharon la amnistía general y la posibilidad de retorno que entonces se abrió a los disidentes políticos del zarismo desde entonces el periódico se integró al naciente movimiento anarcosindicalista proclamando la necesidad de una revolución social protagonizada por los trabajadores mismos enfrentándose así a otros movimientos y partidos revolucionarios de izquierda en especial a los mencheviques y bolcheviques eso ya lo vimos en el museo de Trotsky la participación de las mujeres en luchas sociales ha sido un proceso de largo aliento el movimiento libertario militado por mujeres aparece ligado a planteamientos feministas la ausencia de referencias sobre mujeres era casi nula sin embargo investigaciones recientes han nombrado a aquellas que han sido parte fundamental de estos grandes movimientos históricos de carácter libertario destacan obreras maestras inmigrantes políticas escritoras editoras campesinas y militantes que en su momento fueron olvidadas e invisibilizadas de las páginas de la historia en México podemos nombrar a Margarita Ortega ante la indecisión de su compañero decide ir a la batalla con su hija Rosaura Gortari quien no dudó en acompañarla participó en las filas del partido liberal mexicano como guerrillera propagandista y enfermera además de transportar armas municiones provisiones y correspondencia para sus compañeros durante la toma de Mexicali en enero de 1911 en otras latitudes las mujeres también estuvieron vinculadas a movimientos anarquistas por ejemplo Emma Goltén Volta Irini de Cleire y Lucy Parsons el diseño de los botones del partido liberal mexicano tiene un principio de propaganda política ya que muestra también los principios fundamentales de este el lema tierra y libertad encierra parte fundamental de sus principios en el semanario de regeneración aparece constantemente al lado de la imagen del botón el siguiente texto el hombre que sostiene la bandera roja es un trabajador que acaba de hacer el esfuerzo ha roto sus cadenas y se ha lanzado a la lucha contra el actual sistema en la bandera se puede leer con claridad el lema de los liberales mexicanos tierra y libertad esa hermosa bandera es la que en estos momentos aterroriza a los burgueses y autoridades en toda la extensión del territorio mexicano el 23 de agosto de 1885 apareció el primer número del periódico el hijo del aguisote una de las publicaciones más críticas contra el régimen porfirista sufrió en varias ocasiones los embates del sistema autoritario que predominaba en la época con el tiempo se convirtió en uno de los medios que encabezaría las luchas por la libertad de expresión y democracia en México su irónico nombre se inspiró en otro diario el aguisote dirigido por Vicente Riva Palacio y que fue usada como propaganda tras la primera reelección después de la primera reelección de Porfirio Díaz uno de los aspectos más relevantes de este diario fueron sus imágenes esto ayudó a que tuviera mayor alcance en las clases populares ya que causaban un impacto más directo y era más sencillo de entender que aquellas publicaciones clásicas con textos inmensos el rescate de la caricatura como una manifestación plenamente mexicana llamó la atención de los lectores pues en un régimen que alababa la cultura extranjera y menospreciaba lo nacional era un acto de rebeldía ocuparla para cuestionar al gobierno cuando Ricardo Flores Magón salió de la cárcel el 30 de abril de 1902 se incorporó a la redacción de El Hijo del Aguisote y buscó reorganizar junto con el grupo de San Luis Potosí la Confederación de Clubes Liberales de la República vamos a continuar viendo la historia del anarquismo empezamos con el año de 1900 aquí había una población aproximada de 1.650 millones de personas en una superficie de 148 millones de kilómetros cuadrados en Europa había 413 millones de habitantes en una superficie de 10 y medio millones de kilómetros cuadrados en otras palabras la cuarta parte de la población mundial se concentraba en la catorceava parte de la superficie en la primera década del siglo XX cada año emigraban cerca de 1.400.000 europeos por año pero no fue la demografía la principal causa de inmigración lo fundamental fue la revolución de los transportes y la comunicación en general los barcos de vapor y el tendido de líneas férreas aceleraron el proceso de movilidad y abarataron el costo del transporte en 1914 ya existían 516.000 cables cruzando los océanos también crecientes redes telegráficas y telefónicas por todo el mundo había 30.000 barcos más rápidos y más grandes que cruzaban los océanos el canal de Suez se abre en 1869 y el de Panamá en 1914 el movimiento de mercancías y personas se empieza a acelerar como nunca en la historia en 1905 se presentó la revolución rusa una acumulación de circunstancias contrarias al interés de los trabajadores de la ciudad fue lo que la provocó además estos eran conscientes del valor de su trabajo y de la escasa retribución que recibían para ese entonces las ideas anarquistas y socialistas habían permeado entre estos sectores sin embargo las cabezas del movimiento no pretendían derrocar al zarismo solo pretendían incorporar algunas reformas laborales el 9 de enero de ese año miles de trabajadores se acercaron al palacio del zar en San Petersburgo para exponer sus demandas pero su respuesta fue una represión sangrienta los comités obreros continuaron su lucha y su organización sus frutos se reflejarían en la gran revolución de 1917 ¿En México qué pasó? aquí muchos eventos se nos van a hacer conocidos porque tienen que ver con la revolución mexicana en 1900 la quinta reelección de Porfirio Díaz provocó que la oposición intensificara su crítica los hermanos Flores Magón fundaron el 7 de agosto el periódico Regeneración y el 13 de septiembre se inaugura el club liberal Ponciano Arriaga en San Luis Potosí Camilo Arriaga convocó a varios intelectuales y periodistas antiporfiristas a formar una red de clubes liberales por todo el país y promover el sufragio efectivo como libertad de expresión el municipio libre y una profunda reforma del agro la red fue todo un éxito formándose alrededor de 200 clubes en diferentes regiones del país además de un órgano difusor el renacimiento en febrero de 1901 se organiza el congreso del club liberal Ponciano Arriaga Ricardo Flores Magón asiste participan 50 delegados en San Luis Potosí el 21 de mayo los hermanos Flores Magón son detenidos por la policía y condenados a un año de prisión en la cárcel de Belén el 7 de octubre el diario Regeneración es clausurado en 1902 Camilo Arriaga Juan Sarabia y Librado Rivera fundan el periódico El Demófilo en 1903 se revitaliza el club liberal Ponciano Arriaga difunden un texto que combate los privilegios del clero y se pronuncian contra el militarismo la oligarquía y la corrupción burocrática se analiza el tema de proletariado es firmado por Camilo Arriaga los hermanos Flores Magón Antonio Díaz Sotoigama Juan Sarabia Antonio Villarreal y Librado Rivera sin embargo el gobierno es contundente y los firmantes tienen que salir del país en 1904 ocurrieron muchas cosas el 3 de enero Santiago de la Osa Ricardo y Enrique Flores Magón cruzan la frontera en Laredo, Texas para evitar la persecución de Díaz el 5 de febrero se reúnen los miembros del Club Ponciano Arriaga y la Junta Patriótica de la Ciudad para celebrar el aniversario de la Constitución de 1857 los días siguientes la necesidad de dinero obliga a los hermanos Flores Magón y a otros liberales a trabajar como cargadores lavaplatos albañiles o carboneros en marzo en marzo las posiciones políticas de Ricardo y Camilo Arriaga se confrontan a tal grado que deciden separarse con Ricardo se queda Enrique Manuel y Juan Sarabia los hermanos Villarreal y Paulino Martínez con Camilo se agrupan Juana Belén Gutiérrez Elisa Acuña y Sara Estela Ramírez En mayo el grupo de Ricardo se traslada a San Antonio y más tarde vuelven a reunirse con el grupo de Camilo para reiniciar la publicación de Regeneración en su segunda época El 4 de noviembre aparece el primer número con un tiraje de 11.000 ejemplares En 1905 fueron sometidos a diversas presiones el grupo que publicaba Regeneración por lo que emigraron a San Luis, Missouri Esto fue posible luego de que Camilo Arriaga logró que Francisco Madero le prestara 2.000 dólares En febrero Regeneración vuelve a circular siendo Ricardo el director y Juan Sarabia el jefe de redacción Ricardo establece contacto con anarquistas en Estados Unidos como Emma Goldman y Florencio Basora Esa relación acerca a Flores Magón a mítines así como reuniones de anarquistas en ese país En septiembre se funda la Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano presidida por Flores Magón En 1906 también ocurren varias cosas El primero de junio estalla la huelga de la compañía minera de Cananea Los trabajadores se amotinan afuera de las oficinas para exigir 5 pesos y 8 horas de trabajo El Partido Liberal se pronuncia a favor del salario mínimo y límite de jornada laboral Liberados los hermanos Flores Magón vuelven a reeditar Regeneración En San Luis, Missouri se da a conocer el programa del Partido Liberal Mexicano Juan Sarabi y Ricardo se trasladan a Texas para reunirse con la gente de este partido De inmediato son detenidos por la policía de ese país Las oficinas de regeneración son intervenidas En Puebla está ahí una huelga de 6.000 obreros textileros El primero de julio se publica el programa del Partido Liberal que planea la no reelección del presidente la educación básica obligatoria jornada de 8 horas salario mínimo reparto de tierras entre otros puntos y curiosamente muchos de estos puntos fueron la base para la constitución de 1917 En 1907 siguen aumentando las huelgas ahora de la industria textil en Orizaba y hay una represión muy violenta en Río Blanco Veracruz en Los Ángeles California se publica el periódico Revolución órgano informativo del Partido Liberal en esa ciudad son arrestados Ricardo Librado Rivera y Antonio Villarreal En 1908 ocurre la entrevista a Cridman a Porfirio Díaz la cual muchos catalogan como el detonante de la revolución y aunque Díaz dijo que iba a haber elecciones anunció una nueva candidatura hubo un enfrentamiento entre magonistas es decir los seguidores de Flores Magón y tropas federales en Sierra del Burro Coahuila Teodoro Flores es el papá de Ricardo Flores Magón originario de Oaxaca comandaba el batallón Flores del ejército de Oriente a las órdenes de Porfirio Díaz contra el ejército francés Margarita Magón fue su esposa que era poblana y también era simpatizante del bando liberal cuando cayó el segundo imperio y se restauró la república mexicana se mudaron a Oaxaca Teodoro recibió una indemnización por perder sus ranchos de la laguna y tres cabezas todos sus hijos nacieron en poblaciones circundantes de la sierra mazateca Jesús en San Simón Coyaltepec Ricardo en San Antonio el oso chitlán y Enrique en Teotitlán del camino en 1876 Teodoro apoyó a Porfirio Díaz en el levantamiento contra el gobierno del herdo de Tejada conocido como la revolución de Tuxtepec cuando triunfó se estableció en la ciudad de México y Margarita se reunió con él en 1877 junto a sus tres hijos que ingresaron a escuelas de la capital Emma Goldman nació el 27 de junio de 1869 fue una anarquista crítica pensadora activista radical feminista y defensora de la libertad de expresión el amor libre y el control de la natalidad fue considerada por los tribunales de Estados Unidos como una de las mujeres más peligrosas conocida como Emma La Roja fue deportada de los Estados Unidos y obligada a huir de la Rusia soviética a todas partes a las que iba se negaba a ser intimidada pronunciaba discursos ardientes provocaba disturbios inspiraba la defensa y visitaba zonas de guerra nada podía silenciarla ni el exilio ni la presión ni amenazas violentas debido a su activismo fue detenida en 1893 tras encabezar una marcha de un millar de personas portando una bandera roja y es condenada a pasar un año en prisión en este lugar toma plena conciencia de la situación de la mujer en la sociedad en la cual le ha tocado vivir la activista decide tomar partido en la condición de su sexo y se convierte en acérrima defensora de la emancipación femenina es cuando empieza a predicar su doctrina del amor libre y exige libertad para ambos sexos en el amor y en la maternidad Lucy Eldin González Parsons nació en Virginia como hija de una esclava en 1853 y en plena guerra civil se trasladó a la ciudad de Huaco estado de Texas fue hija de una mexicana negra llamada Marie de Gater y de un mestizo de la nación indígena Crick en 1870 conoció a Albert Parsons un ex soldado del ejército confederado con el que se casó de forma ilegal debido a las leyes contra la mezcla racial Lucy y Albert se mudaron a Chicago en 1873 y se involucraron en el movimiento revolucionario se volvieron personas activas en organizaciones libertarias primeramente involucrándose en el movimiento obrero a finales del siglo XIX después participaron de forma de activismo revolucionario en favor de presos políticos afrodescendientes indigentes y mujeres Lucy comenzó a escribir para el periódico de Socialist en 1878 y de Alarm el diario que fundó la Asociación Internacional de Trabajadores en 1886 sin ninguna evidencia a Albert Parsons lo asociaron con las bombas de los episodios de Haymarket fue preso y condenado a muerte junto con August Spice Adolf Fischer Luis Ling y George Engel todos ellos anarquistas comprometidos con el movimiento obrero en la lucha a favor de la jornada laboral diaria de 8 horas Continuamos con la historia primero la parte internacional en 1909 se presentó un evento conocido como semana trágica de Barcelona esto ocurrió entre el 26 de julio y el 2 de agosto se presentó una serie de eventos violentos debido al decreto del gobierno de Antonio Maura que consistía en enviar tropas de reserva a la guerra de Melilla siendo la mayoría de estos padres de familia de las clases obreras los sindicatos convocaron a una huelga y el ejército llevó a cabo una dura represión en 1914 se presentó la primera guerra mundial provocó cambios que modificaron sustancialmente el mapa geopolítico del mundo colapsaron los imperios ruso astro-húngaro turco y alemán la hegemonía mundial se desplaza hacia los estados unidos en detrimento de Inglaterra ¿cómo fue que inició? hubo reclamos nacionalistas en la región de los Balcanes y lucha de los viejos imperios por el control de esos países existe una tensión que se rompió cuando un nacionalista serbio-bosnio con formación anarquista asesinó al heredero del imperio astro-húngaro el archiduque Francisco Fernando las corrientes internacionalistas socialista y anarquista disminuyeron su importancia ante la fiebre del sentimiento patriótico que desató la guerra en 1917 se presentó la gran revolución socialista de octubre los movimientos sociales que se gestaron a finales del siglo XIX se concretaron en la Rusia del siglo XX ahí se originó la primera revolución socialista del mundo la condición precaria de campesinos y clase obrera propagación de ideas anarquistas y socialistas descontento acumulado desde la revolución de 1905 y un gobierno incapaz de leer la situación política y social que además decidió participar en la primera guerra mundial sin una motivación clara y sin un ejército bien estructurado fue el escenario que provocaría el derrumbe del gobierno zarista el partido bolchevique luego de varios enfrentamientos con otros grupos políticos se impuso y se convirtió en gobierno inmediatamente se decretó rechazar las deudas del régimen anterior y la expropiación a terratenientes y propietarios de fábricas en 1918 se dan los consejos de Baviera fue un efímero estado socialista no reconocido que surgió en Baviera durante la revolución de noviembre de 1918 1919 que provocó la caída de todos los monarcas de Alemania adoptó de forma de gobierno una república soviética compuesta por una serie de consejos obreros campesinos y soldados federados y un gobierno coordinador la cual fue formada en el estado alemán de Baviera a finales de 1918 y principios de 1919 en el año 1919 se da la tercera internacional por iniciativa de Lenin y el partido comunista de Rusia se funda esta en Moscú agrupaba partidos comunistas de distintos países y su propósito era terminar con el sistema capitalista el anarquismo ya no tenía cabida y las discusiones se dan en torno a las tesis de Marx y Lenin por otro lado tenemos a Venio Rosso traducido al español como Venio Rojo fue una sucesión de eventos entre los años de 1919 y 1920 en la historia de Italia protagonizada por consejos de fábrica se le llamó Rojo debido a la masiva revuelta popular de orientación socialista y anarquista que se dio sobre todo en el norte de Italia en 1920 se presentó la Patagonia rebelde que fue el nombre que recibió la lucha protagonizada por los trabajadores anarcosindicalistas en huelga en el territorio nacional de Santa Cruz en la Patagonia Argentina esto ocurrió entre 1920 y 1922 en 1921 tenemos la rebelión de Kronstadt fue un aislamiento fracasado de los marinos soviéticos de la isla de Kotlin donde se halla la fortaleza de Kronstadt contra el gobierno de la República Socialista Federativa Soviética de Rusia fue la última rebelión en contra del dominio bolchevique en 1929 ocurrió un evento en la provincia libre de Shinmin fue un territorio organizado por anarquistas coreanos con administración política económica y ejercicio de milicias propio este fue el evento máximo del anarquismo coreano se dio al finalizar en 1929 ahora vamos con la historia de México que esto está muy ligado a la revolución empezamos con 1909 Francisco I. Madero y sus colaboradores organizan el centro antireleccionista Zapata es nombrado diligente por la junta de defensa de Anene Cuilco en 1910 Madero recorre el país para divulgar la importancia del antireleccionismo se clausura el diario del hogar Madero es electo candidato presidencial por el partido antireleccionista y nacionalista democrático pero es detenido en Monterrey y llevado a San Luis Potosí Ricardo Librado Rivera y Antonio Villarreal son liberados de la cárcel en Arizona aparece nuevamente el periódico Regeneración y reaparece el diario del hogar Madero logra llegar a San Antonio Texas y desde ahí promulga el plan de San Luis el 29 de enero de 1911 mientras el ejército porfirista se enfrenta al maderismo Ricardo Flores Magón y algunos anarquistas de los Estados Unidos deciden enarbolar la bandera del anarquismo en Mexicali y permanecen en la región durante seis meses y el 25 de mayo de este año Díaz renuncia a la presidencia en 1912 es fundada la Casa del Obrero Mundial una organización sindical de la Ciudad de México tiene también ideales del anarcosindicalismo su fundación ubicada en Tepito partió de líderes como Juan Francisco Moncaleano Vicente B. Cerril Casas Agustín Dejaro Itamariz y Eloy Armenta alrededor se agruparon personas como Rosendo Salazar Celestino Gasca Antonio Díaz Sotoigama Lázaro Gutiérrez de Lara Manuel Sarabia y otros en respuesta a las condiciones de inseguridad en las que se desenvolvían este órgano cultural estaba preocupado por elevar el nivel educativo de los trabajadores a través de escuelas racionalistas también constituía una central organizadora en donde se formaron y se fortalecieron muchos sindicatos y uniones de obreros estos exigieron aumentos salariales e indemnizaciones por accidentes o por muerte en el desempeño del trabajo en marzo de 1918 el periódico Regeneración publicó un manifiesto dirigido a todos los trabajadores del mundo con la consigna de oponerse a la guerra que se había expandido por el mundo rebelándose contra sus respectivos gobiernos debido a este pronunciamiento Ricardo Flores Magón fue condenado a 20 años y librado a 15 años a la prisión de Leppworth se les acusó de violar el decreto de espionaje y el 21 de noviembre de 1922 Ricardo Flores Magón fallece en esa misma cárcel el crecimiento de los movimientos radicales a nivel mundial influyó en las políticas locales de contención de grupos subversivos en diversos países en México había una persecución constante al comenzar la primavera de 1892 en las calles se repartían volantes anunciando mítines de estudiantes y obreros en oposición a la reelección de Porfirio Díaz quienes sabían leer se dedicaban a investigar sobre la revolución francesa en los cuartos de los estudiantes se coreaba la Marsella en Estados Unidos ya con el contexto de la primera guerra mundial y la revolución bolchevique comenzó una campaña sistemática de persecución contra los enemigos rojos los grupos radicales obreros y movimientos de izquierda que ahí se refugiaban comenzaron a significar una gran amenaza para su política interna Flores Magón junto con muchos otros anarquistas exiliados eran un objetivo clave en la política de represión contra los grupos de izquierda la mayoría de los libertarios mantenían filiación con grupos radicales en Estados Unidos recibiendo ayuda de la comunidad socialista de corrientes anarquistas y de la industria workers of the world varios anarquistas pisaron las prisiones de Estados Unidos hombres y mujeres como Emma Goldman que fue detenida por sus ideas revolucionarias que iban desde libertad sexual hasta divulgación del pensamiento tanto feminista como anarquista la mayoría de las y los anarquistas se les acusaba diciendo que eran un problema de seguridad agregando en otros casos como Ricardo Flores Magón la influencia negativa para los mexicanos de ambos lados del río Bravo Ricardo Flores Magón fue sentenciado 20 años y librado Rivera 15 años la madrugada del 21 de noviembre de 1922 se notificó oficialmente la muerte de Ricardo Flores Magón en la penitenciaría de Lepworth Kansas haciendo los niños Pacíficos a la menina poder domi León Solgost fue un supuesto anarquista estadounidense que asesinó al presidente de los Estados Unidos William McKinley al dispararle dos balas a quemarropa el 6 de septiembre de 1901 Era hijo de inmigrantes polacos y nació en el estado de Michigan, Estados Unidos Se inspiró en los escritos de Emma Goldman y Alexander Berkman El 6 de septiembre de 1901, durante la exposición panamericana, se acercó a corta distancia al presidente Quien creyó que se trataba de un admirador, despreció la mano que le tendió Y en cambio desenfundó su revólver y disparó dos tiros a quemarropa Causándole heridas de gravedad que lo tuvieron al borde de la muerte hasta el 14 de septiembre León fue sometido a un juicio sumario por medio de un gran jurado y se le condenó a morir en la silla eléctrica Sus últimas palabras fueron Yo maté al presidente porque era un enemigo de la gente buena Los buenos trabajadores, no siento remordimiento por mi crimen Emma Goldman mostró simpatía por él y lo defendió, aunque no apoyó el magnicidio Nunca quedó clara su adhesión al anarquismo, debido a que era desconocido en los círculos anarquistas Por ello, desde un inicio se puso en duda Sin embargo, sus acciones van en consonancia con una corriente minoritaria dentro del anarquismo de finales del siglo XIX Que propugnaba la teoría de la propaganda por el hecho de forma violenta y alentaba los atentados magnicidas o tiranicidios The Blast Era un periódico anarquista publicado por Emma Goldman y Alexander Bergman Fue clausurado por el gobierno federal cuando Goldman fue deportado a Rusia en 1920 En 1917 se dio a conocer un número que tenía una interesante reflexión sobre la prisión y la libertad de expresión En su portada se observa a un hombre encarcelado que lleva en su tobillo un gran grillete Que dificulta su movimiento y unas esposas que atan sus muñecas colocadas en la parte baja de su espalda Del dibujo destaca la corona de espinas que el hombre lleva en su cabeza Que hace referencia al episodio del Calvario de Jesús en la religión cristiana El dibujo tiene un carácter denotativo de injusticia Hacia un hombre encarcelado por su visión política del bien común El régimen usó todos los medios a su alcance para reprimir el núcleo conspirador de los libertarios Tanto en México como en Estados Unidos En México el recurso habitual era desgastar a la oposición por medio de demandas por difamación al periódico o sus representantes Las condiciones en la prisión de Belén donde Flores Magón pasó algún tiempo le provocaron continuas enfermedades Otros miembros del partido liberal donde Ricardo Magón pasó algún tiempo le provocaron continuas enfermedades Otros miembros del partido liberal como Juan Sarabia fueron a dar a San Juan de Ulua En Estados Unidos la estrategia del hostigamiento era distinta El gobierno intentó solicitar la extradición de los liberales Pero los delitos políticos estaban excluidos del tratado de extradición Intentó perseguir a los liberales en tribunales estadounidenses por difamación mediante testaferros Esto permitía iniciar procesos que resultaban muy costosos para los revolucionarios Pero no se traducía necesariamente en condenas También estaban las leyes de neutralidad que penalizaban organizar una partida armada en territorio estadounidense Contra una nación amiga de los Estados Unidos Bajo esta norma se logró encerrar varias veces en prisión a integrantes de la junta En este país durante la primera guerra mundial se desató una ola represiva contra militantes de izquierda Incluidos anarquistas Las últimas condenas del grupo respondieron a esta lógica de represión interna Conocida históricamente como la red SCAR Aquí tenemos un mapa que muestra los presidios de Ricardo Flores Magón Estuvo en la cárcel de Belén en la Ciudad de México en mayo de 1892 También estuvo el 21 de mayo de 1901 y salió el 21 de mayo de 1902 En la cárcel de Santiago Tlatelolco en la Ciudad de México Entró el 12 de septiembre de 1902 y salió el 23 de enero de 1903 Pero volvió a entrar el 16 de abril de 1903 y salió en diciembre del mismo año En San Luis, Missouri que entró el 5 de octubre de 1905 y salió el 3 de enero de 1906 Luego en la cárcel de Tombstone, Arizona, entró el 3 de agosto de 1907 y salió el 3 de agosto de 1910 Después entró a la cárcel de Los Ángeles que entró en junio de 1911 y salió en ese mismo mes después de pagar una fianza Estuvo en la cárcel de McNeil Island en Washington Entró el 25 de junio de 1912, salió el 19 de enero de 1914 Volvió a entrar el 18 de febrero de 1916 y sale en junio de ese mismo año Volvió a entrar el 18 de agosto de 1916 y fue condenado a 20 años de prisión Y finalmente estuvo en la cárcel de Lipworth en Kansas Fue trasladado a esta cárcel el 19 de octubre de 1919 debido a su grave estado de salud Pero el 22 de noviembre de 1922 pierde la vida Y en la parte de abajo tenemos la cronología En mayo de 1892 Jesús y Ricardo Flores Magón protestan contra la reelección de Díaz Por eso son enviados a la cárcel de Belén El 21 de mayo de 1901 Ricardo es capturado por la policía Acusado de difamación y condenado a un año de prisión en la cárcel de Belén El 23 de mayo El periódico Regeneración informó sobre su encarcelamiento y el de su hermano Jesús El 30 de abril de 1902 Ricardo y Jesús salen de prisión Jesús se retira de la lucha en contra del gobierno de Díaz El 12 de septiembre Y su otro hermano Enrique Son apresados y enviados a la prisión de Santiago Tlatelolco Las oficinas de El Hijo del Aguizot Son allanadas El 23 de enero del siguiente año Ricardo y Enrique recuperan su libertad El 5 de octubre de 1905 En San Luis, Missouri Son allanadas las oficinas de regeneración por detectives mandados por Díaz Son encarcelados Ricardo, Enrique y Sarabia Ricardo acusa a Arriaga de traidor El 5 de enero los tres son liberados El 3 de agosto Ricardo Flores Magón es capturado en Los Ángeles junto a Rivera y Villarreal por agentes de Díaz Son condenados a prisión por tres años En junio de 1911 Las oficinas de regeneración son allanadas Ricardo Flores Magón, Enrique y Librado son encarcelados Salen a los pocos días después de pagar una fianza El 25 de junio de 1912 Ricardo Flores Magón, Enrique, Librado y Figueroa Son condenados a 23 meses de prisión por violar estatutos de los Estados Unidos El 18 de febrero de 1916 Flores Magón es apresado en McNeil Island, Washington Debido a la publicación de tres artículos en contra de Venustiano Carranza Quien es el primer jefe de la revolución en ese momento Pero es liberado en junio de ese mismo año Sin embargo, el 18 de agosto de 1916 Las autoridades detienen a Ricardo y a Librado Rivera Por su manifiesto dirigido a los trabajadores Son condenados a 20 y 15 años de prisión En la cárcel de McNeil Island, Washington En octubre de 1919 Debido a su delicado estado de salud Flores Magón y Librado Rivera Son trasladados a la cárcel de Lev Works En Kansas, Estados Unidos Y el 21 de noviembre de 1922 Fallece Ricardo en esta prisión Sin embargo, Librado Rivera Asegura que fue un asesinato El 23 de agosto de 1907 Ricardo Flores Magón es capturado en Los Ángeles Junto con Librado Rivera Por agentes privados al servicio de Porfirio Díaz Por esto, son condenados tres años de prisión Y trasladados a Tombstone, Arizona De estos hechos, el Archivo Histórico de la Ciudad de México Resguarda una serie de documentos Que fueron expedidos por la Secretaría de Gobernación Que dan seguimiento a la captura Carcelamiento Y sentencia de estos Entre 1908 y 1909 Llevada a cabo en Tombstone, Arizona Destaca de los documentos Las portillas que los califican De revoltosos y sediosos Las notas entre el Consul de México En Phoenix, Arizona El Secretario del Gobierno de México Y el Secretario de Relaciones Exteriores Dan cuenta de la urgencia que tenían México y Estados Unidos Para que los miembros del Partido Liberador Fueran encarcelados Incomunicación Testigos falsos El sembrado de pruebas Planeado por los agentes privados Contratados por el Gobierno de México Fueron estrategias para acelerar El proceso de encarcelamiento Y sentencia de estos tres Con el fin de silenciar el movimiento Que estaba creciendo Ya no solo a nivel local Los alcances de las denuncias sociales Plasmadas en Regeneración Iban más allá de las fronteras Ya eran parte de las voces internacionalistas Del movimiento anarquista Se les acusaba de conspiración Para dar pie a un movimiento armado En contra de México Y de actividades sediciosas En Estados Unidos Destacan en los informes La preocupación de la excitación generada Por los simpatizantes socialistas Ante la captura y sentencia De los miembros del Partido Liberal Mexicano La noticia de la muerte de Ricardo Flores Magón Se difundió en la prensa izquierdista Y oficial de Estados Unidos Y de México Los encabezados Revelaron duelo Conmoción Y reclamos a la justicia estadounidense La mayoría de las protestas Se dirigieron especialmente Al procurador Harry Doug Dirty Y al presidente de los Estados Unidos Warren Gamaliel A ambos se les acusó a través de telegramas De conspiración contra Flores Magón Ellos evitaron que saliera de prisión Para que lo atendieran de sus enfermedades Y así provocaron su muerte de forma cautelosa Pero esta causó movilizaciones De trabajadores en México y en Estados Unidos Y reactivó protestas A favor de los presos políticos En casos similares a los de Flores Magón Ya vimos que Ricardo Entró por última vez en prisión en 1918 Para cumplir una condena de 21 años Que no resistió Tenía diabetes Posiblemente tuberculosis Y estaba perdiendo la vista Mientras que en México y Estados Unidos Muchos pedían su libertad Las autoridades carcelarias Permitieron intencionalmente Que su salud se quebrantara En la madrugada del 21 de noviembre de 1922 Murió de un paro cardíaco Entre amigos y simpatizantes Se propagó inmediatamente la idea De que había sido asesinado en su celda Además Subrayaban el hecho de que había muerto A causa del sistema penitenciario Y de la represión del gobierno Del estado que siempre enfrentó Era la forma congruente de morir Para el mártir de la revolución Que sin lugar a dudas lo fue A finales del siglo 19 Se tomó conciencia de que La forma de combatir el crimen Y la delincuencia Es una identificación exacta Que solo la fotografía puede dar Ya que su consideración de exactitud Y evidencia Servía tanto como para la fotografía De retrato familiar Como para instrumento de control social Durante los acontecimientos De la comuna de París Los revolucionarios Posaban para los fotógrafos Sin ser conscientes De que esas imágenes Serían posteriormente Utilizadas por las fuerzas del orden Para su identificación y detención Así como su utilización Por los medios impresos Se creía firmemente Que la toma de fotografía A condenados por delitos Haría que estos A su vuelta a la vida normal No volvieran a delinquir Ya que la distribución De su imagen Entre el cuerpo policial Les disuadiría De sus inclinaciones Puesto que su imagen Ya atrapada Y conservada Les alejaba del anonimato En este contexto Alphonse Bertillon En 1884 Creó una metodología Para el registro Y comparación De todos los datos De los procesados En donde el detenido Debía fotografiarse De frente y de perfil La posición de frente Con un ligero desplazamiento Hacia la derecha Para que no exista Deformación visual De la nariz Y que servía Para la divulgación E identificación visual Del rostro Y el perfil Se realiza fundamentalmente Para la identificación Antropométrica Puesto que el perfil De la persona No se altera Durante su vida Y es importante Realizarla correctamente Ya que el cráneo Su forma Y las orejas Se medían Y se anotaban En septiembre de 1968 En Italia Surgió La Internacional De Federaciones Anarquistas Por una amplia cobertura Por la prensa europea Contemporánea A la luz Del mayo francés Diez años más tarde En México Se llevó a cabo La marcha conmemorativa De la masacre Del 2 de octubre Varios grupos Los grupos de orientación Anarquista Se hicieron presentes Entre ellos La Academia Negra La Rosa Negra La Coordinadora De Estudiantes Libertarios Regeneración Sexta Época Y la Brigada Praxedes G Guerrero En la década de los ochentas Con la introducción Y difusión del punk Surgieron nuevas formas De expresión Y articulación Entre los jóvenes suburbanos De la Ciudad de México Como la edición Y distribución De fanzines La conformación De bandas punk rock Y la participación política En diversos espacios De lucha popular A finales del siglo XX Las ideas anarquistas Estuvieron inmersas En algunas protestas De la etapa De cambio de siglo Como el levantamiento zapatista La batalla de Seattle El argentinazo Las movilizaciones estudiantiles Chilenas Las protestas universitarias francesas En París Del año 2006 Y los disturbios Y movilizaciones griegos En diciembre de 2008 El anarquismo Nunca desapareció Como ideología política Actualmente Se puede identificar Como un movimiento urbano Juvenil Contestario Contracultural Y también De comunidades originarias No tiene una organización centralizada Ni un discurso hegemónico Ni una sola forma de lucha Es una especie De red transnacional Multifacética En donde Además de seguir leyendo Los clásicos De Bakunin Cropocchi Prudhon Malatesta Goldman Y Flores Magón Los nuevos anarquistas Han incorporado Su bagaje teórico Categorías Y postulados Provenientes del pensamiento De Foucault De Leuce Guattari Plastres Entre algunos de los nuevos temas De interés Se encuentra el veganismo La liberación animal El feminismo anarquista Las ocupaciones de espacios de vivienda y recreación Y el hackativismo El anarquismo hoy Sigue siendo profundamente libertario Cuando escuchamos sobre el Partido Liberal Mexicano Lo relacionamos con hombres como Ricardo y Enrique Flores Magón Librado Rivera Manuel Sarabia Entre otros Pero se suele dejar de lado a las mujeres Que formaron parte de esta organización política Y fueron protagonistas fundamentales en su historia La pieza Echos de Rebeldía Es un homenaje a estas mujeres del pasado Tan vigentes en nuestro presente Algunas de ellas eran Juana Belén Gutiérrez Chávez Elisa Cuña Dolores Jiménez y Muro Susana Barrios Sara Estela Ramírez Margarita Zambrano Julián Fiveros Etel Dufi Turner María Talavera Brouse Y Lucía Norman Quienes aportaron una importante base ideológica A la estructura del Partido Liberal Mexicano Gracias a ellas La palabra liberal Adquiría un verdadero sentido revolucionario Primero Por actuar dentro de un partido político Segundo Por reconocerlas como trabajadoras Y sujetas de derechos laborales Y tercero Por incluir la regulación del trabajo doméstico Dentro de los puntos de su programa político La inclusión de las mujeres No fue solo de meras acompañantes Sino también como periodistas fundadoras de diarios de oposición Organizadoras de clubes Que contaban con una formación política Capaz de comprender Y plantear de manera fundamentada Los problemas sociales del país Su popularidad Alcanzó a las obreras de las maquillas De la frontera con Estados Unidos Y a maestras normalistas Que encontraron su discurso como esperanzador Hoy en día En México El anarquismo está en contra De las ideas socialdemócratas Las posiciones pueden ser definidas Por adhesiones O animadversiones Versiones Que pasan tanto por diferencias político-ideológicas Como por conflictos personales de corta o larga data Aunque proliferan los grupos e individuos Que se autodenominan Anarcocomunistas Anarcosindicalistas Anarcosapatistas Ecoanarquistas Anarcoecologistas Anarcofeministas Anarconihilistas Anarcocapitalistas Anarcopongs Libertarios Antiautoritarios Y Magonistas El nuevo anarquismo Es una expresión política predominantemente urbana La mayoría de los colectivos Se encuentran en la Ciudad de México Destacan La Biblioteca Social Reconstruir El Multiforo Cultural Alicia Ocupache Regeneración Radio Cruz Negra Anarquista Así como numerosos colectivos Organizaciones Redes Agrupaciones E individuos Que Aunque no se reivindican Pública y explícitamente Como anarquistas Reconocen influencias de esta ideología Ejemplos de esto son Que huelga radio Rancho electrónico Café Victoria En el centro de Tlalpan La red de pueblos, barrios y colonias En defensa de Azcapotzalco En términos de difusión Resulta imprescindible incluir en el campo La compleja red de sitios web En los que se difunden y articulan Las distintas expresiones anarquistas en México Esta red va más allá de las fronteras nacionales Se expande hacia todo el mundo Y principalmente conecta con sitios similares En Estados Unidos, Francia, Alemania, España, Italia, Grecia, Argentina y Chile La comunicación y el uso de los medios Constituyen elementos fundamentales para la formación de la comunidad de activistas En los movimientos sociales Además, numerosos colectivos Continúan produciendo y compartiendo información A través de fanzines, periódicos, murales, radios comunitarias, serigrafía, graffiti y música Y con esto concluimos la visita al Museo Nacional de la Revolución Espero que les haya gustado Para llegar es igual que el monumento La estación del metro más cercana es Revolución De ahí caminan sobre la avenida México-Tenochtitlán Y luego de ahí caminan sobre la avenida Buenavista Hasta que llegan a la Plaza de la República Y encontrarán el museo Los horarios son De martes a viernes De 9 a 17 horas Y sábado y domingo De 9 a 19 horas Esperamos que les haya gustado No olviden suscribirse, dejar sus comentarios Y nos vemos para la próxima visita Hasta luego